¿Qué dijo la psiquiatra? ¿Qué podría decir? ¿Y don Kerem qué dijo? Que él ama a su esposa. Que jamás pensaría en dejarla y ese tipo de cosas. ¿Lo ves a misa? ¿Y no le crees a don Kerem? Creer no depende solo de mí. No es tomar una pastilla y decir que ahora le creo. Se me cayó una de mis colleras. ¿En tu casa la encontraste? No. No me dije. Pero la voy a buscar. Búscala bien. Gracias. Fue un regalo de Beno. No me diga. ¿Cómo está doña Beno? Bien. Mejor. Eda, sería muy bueno que lo encontraras antes de que Melec lo vea. Está bien. Si se quedó en mi casa, lo encontraré. ¿Don Kerem? También puede quedarse tranquilo. Ya se me olvidó lo de anoche. Así que tranquila. Gracias, Eda. Eres muy buena. Beno te necesita, Kerem. Y yo creo que hay otra cosa que ella necesita. Beno quiere verte triste por haber perdido a su hijo, Kerem. ¿Qué quieres decir? ¿Que yo no estoy triste? Claro que sí. Pero puede que quizás te estés refugiando en el alcoholismo de Beno para tapar tu tristeza. No te esfuerces tanto por parecer fuerte. Oh, no. Si no me mantengo fuerte, ¿qué pasará con Beno? Tienen que superarlo juntos. Pero no así. Si tú cargas con todo el peso, vas a quedar aplastado, Kerem. ¿La mamá de quién es un asesino? La mamá de Burzú. Ah, vamos a la sala. Sí, vamos. Melek, ¿cómo estás? ¿Tú cómo estás? Bien. Me dijeron que hay otra reunión. Trabajas mucho últimamente. Obligado. La crisis económica. La presión de mi hermano. Bueno, que te vaya bien. Melek, ¿qué harás esta noche? ¿Por qué? Nada, no sé, quizás podemos tomarnos algo. ¿Es una broma, Burak? No, ¿te parece mal? No, pero, no sé, hasta hace poco me decías que no te llamara más. Eso era antes. Es mejor olvidarse de eso. Está bien. ¿Burak? Eh, sé que fui mal educada con Sesén y eso me da mucha vergüenza. Pero ya es un poco tarde. Créeme que lo siento mucho si fue por mi culpa. Ojalá fuera así. Todo sería más fácil. Al menos podría culparte a ti. Pero saber que te dejaron porque no te quieren... Olvídalo. Mejor me voy. Nos vemos. ¿Qué te parece? Se fue su esposa y ahora vuelve. ¿De quién estás hablando? ¿De Burak? ¿Quién más? Ah, no te dije yo. Ah, doña Nati. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Shedazade. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Tiana. Hola, Gani. No pasa nada, ¿cierto? No, no. Podemos hablar un poco en privado, por favor. Está bien. Cuando vivíamos en Kaizeri, Ahmed quiso comprometerse con esta chica, Eda. De la cual ya se comentaba que llevaba una vida licenciosa. Su mamá también tenía la misma fama. Abandonó a su hija y se fue con otro hombre. Doña Nadit, ¿no será otra persona? La mamá de Eda trabaja en España. ¿Eso fue lo que te dijo? Sí. Ay, hija mía. Ay, Shedazade. No sabes lo mentirosa que puede llegar a ser esa mujer. No puede ser. Burhan estaba furioso, así que se fue hasta Ankara. ¿Sí? Allí le dijo a Eda que no la queríamos en la familia y que antes de que fuera peor, eso se terminara. ¿Y? Vieras cómo lloró, decía que estaba enamorada de Ahmed. Aceptó de mala gana. Aunque Ahmed ya había terminado con ella a causa de sus mentiras, Ahmed estaba de nuestro lado. ¿En serio? Sí. ¿Es así de mentirosa? No solamente es mentirosa. Es calumniadora. ¿Cómo así calumniadora? Cuando Ahmed terminó con ella fue a la policía. ¿Qué? Lo denunció porque dijo que Ahmed epliyaoglu la había violado. Doña Nadit, no creo lo que oigo. Ah, Shedazade, no sabes lo que sufrí. Si Burhan lo supiera todo, le daría un infarto. Pero tuve que ir a Ankara, tuve que mentirle a Burhan. ¿Qué pasó después? Ahmed quedó libre, pero no sabes todo lo que ha sufrido. Después fui donde Eda. Le dije que la podía matar si la volví a ver con Ahmed otra vez. Fue allí donde se cambió a Estambul. ¿Pero cómo puede ser? Se fue al colegio en la mañana. ¿Por qué no nos avisaron antes? Es una negligencia que no se preocupen por los alumnos. ¿Cómo no me avisan que Burzu no fue al colegio? Es insólito, es... una cosa de locos, Doña Nadit. ¿Pero por qué nunca me contó nada Ahmed? Quizás no quería recordarlo, hija. Shedazade, te ruego... No te acerques a esa mujer. Está bien. Siempre me pareció extraña. Hacía cosas muy raras, pero... nunca imaginé que hasta ese punto... Sí. Se ve muy bien así. ¿Por qué quieres cambiarlo? Porque si nos quedamos con este, el costo de los materiales se va a duplicar. Perdón. ¿Aló? Ah, don Kerem, hola. Le habla Atlas. ¿Qué tal? La escucho. Disculpe que lo moleste, pero... teníamos una cita con la señora Beno y no ha llegado. ¿Lo dejamos para mañana? No fue. ¿Tampoco le avisó? No, la llamé un par de veces, pero no me respondió. Le agradecería que usted le dijera. Hola, Tuche. ¿No has visto a Burzú? ¿No te dijo a dónde fue? Bueno, gracias. Adiós. Ay, doña Nadine. ¿Qué pasa, hija? Cuéntame. Burzú. Burzú no fue al colegio hoy día. ¿Qué? Sí. Mamá. Mamá. Burzú está desaparecida. ¿Qué hacemos? El teléfono al que está llamando se encuentra apagado. Hija, ¿dónde estabas? No me toques, déjame. Pero, hija. ¿Por qué no fuiste al colegio? No voy a ir al colegio, nunca más. ¿Por qué? Todos saben que soy hija de una asesina. Todos lo saben. Me miran y dicen que soy la hija de una asesina. Burzú. Burzú, hija. Le voy a ir a preguntar a Sherazade porque tú no me vas a responder. Le voy a preguntar de dónde sacó los 75 millones. Benú, te volviste loca. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién le temas, Jerem? Estás muerto de miedo. No hables tonterías. Tienes miedo de que me diga la verdad. Que se acostaron. Benú. Ya para todo esto, ¿sí? Te estás volviendo loca. Sherazade te considera su hermana. La incertidumbre me está matando, ¿no entiendes? No, es el alcohol que te está matando. No soy alcohólica. No lo vuelvas a decir. Jerem. Jerem. Dime, Melek. Jerem, mi hermana está muy arrepentida. Tú no la dejes sola. Yo no voy a volver esta noche. Pero sería bueno que vinieras. No. Edda acusó de violación a Ahmed. Así es. Doña Nadine, ¿estás segura de que es ella? Sí. En la recepción me di cuenta de que había algo extraño. Doña Nadine miraba a Edda muy fríamente. ¿Ahora qué haremos, Honor? Haremos lo que se deba hacer. ¿Qué cosa? Voy a hablar con Jerem. Yo no voy a trabajar con esa mujer. No pude. No pude demostrar que amo a Sherazade. ¿Qué dije? Dije Sherazade, ¿verdad? O sea, Venu. No a Sherazade. Primero, si sí la amé. Lo acepto. Sí. Es verdad que sentía muchas cosas. Muchas. Incluso estaba enamorado. Sí. Pero ella eligió a Honor. Se casó. Y... Se acabó para mí. O sea, esta es mi historia. ¿Sabes qué me preguntó, Venu? ¿Ah? ¿Sabes qué me preguntó? Me preguntó... ¿Qué de dónde consiguió Sherazade 75 millones en una noche para el tratamiento de Khan? Me dijo... Se acostó contigo. Y tú le pasaste el dinero. No fui yo. No fui yo quien se acostó con Sherazade. Yo no fui. ¿Khan estaba enfermo? Leucemia. Cáncer a la sangre. Vaya, pero ustedes no sabían eso. Le hicieron trasplante de médula. Así es. Supimos después de que Sherazade pagó el tratamiento. Qué pena. ¿Quién sabe cuánto sufrió la pobre? No es fácil conseguir tanto dinero. Menos para una mujer sola. Entonces... Si tú no te acostaste con Sherazade... ¿Quién fue? ¿Don Anur fue? ¿Don Anur se acostó con Sherazade? Olvídalo, Kierens. Olvídalo. Entiéndeme. ¡Eda! Olvídalo. 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 ¡Eda! Gracias por ver el video. ¿Qué haces? Te estoy preparando un café. No quiero. Necesito un trago. ¿El vodka que estaba aquí dónde está? Hermana, no. ¡Hermana! ¿Tú lo votaste? ¿Quién te dio permiso? Hermana, déjalo, por favor. ¿Dónde está Kerem? ¿Por qué no ha llegado? Yo creo que quizás salió a caminar. Hay alguien más, no sé. ¡Ya basta, déjalo! No lo hagas, Melek, no lo hagas. Están tratando de enloquecerme más de lo que estoy. Ya basta. Hermana, por favor. Te lo ruego, por favor. Melek. Vamos a tu cama, ¿sí? Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le voy a pedir disculpas. Lo siento mucho, mi amor. Por favor, vuelve ya. Dijo que no quiere. También cerró su puerta y no la abre. No estés triste, Fusun, por favor. Sabía que un día pasaría algo así. Soy una asesina. Bien, Gani, muy bien. No cometiste ninguna infracción. Eres un chofer de primera, hijo. Intento manejar con cuidado. Muy bien. ¿Cómo voy a vivir con toda esta vergüenza ahora? Ahí llegó don Burhan. Fusun, reacciona, hija. Me voy a enojar. Shh. No sacas nada con ponerte así. No llores, por favor. Me siento muy mal cuando lloras. ¿Por qué llegaste tan tarde, Burhan? El tráfico, Nadir. Bienvenido, papá. Gracias. Oye, Fusun, tu hermano ya es un hombre muy responsable. ¿Ah, sí, Gani? Qué bueno. ¿Quién hizo llorar a mi nuera? ¿Ali Kemal? Pero, papá, ¿por qué siempre yo? Extraño a su hija, Burhan. ¿No te das cuenta? Fusun. No es nada, papá. Extraño a Buquet. Y estoy sensible. Eso. ¿Dónde está Burzú? Está en su pieza. Tiene muchas tareas. Dios mío. Ya casi ni puedo ver a mi nieta. Lávense las manos y vengan a la mesa. Hermana. ¿Qué pasó? Los compañeros de Burzú le dijeron que era hija de una asesina. Tranquila, hermana. Me duele mucho, Gani. Por eso no quiere hablar conmigo. Mi amor, mi amor, mi amor, vamos a la cama. Vamos a nuestra cama. No, me quiero quedar aquí. Por favor, ¿voy a dormir sola? Ven aquí. No, no cabemos, honor. Sí, sí cabemos, sí cabemos. Ay, mi amor, solo tú cabes. Eres muy alta. También puede ser por tu panzota, ¿no crees? Muy divertida. Ven. Vamos, ven. Vamos, amor, ven. Arriba, ven. A la cama. Arriba. ¿Qué? Son las nueve ¿Y qué? No me despertaste Tengo que irme ahora No exageres, no es tan tarde ¿Cómo dices eso? ¿Qué pasa si llega Melek? ¿Qué le digo? Cálmate, está con llave Melek no podría entrar Escúchame, Eda Yo dije muchas tonterías anoche Olvídalo Olvida todo Yo no te dije nada ¿Está bien? Está bien Ya lo olvidé Buenos días, Nurayat Buenos días, don Anur ¿Quién está en su oficina? No ha llegado todavía Ah, ahí viene Buenos días Preguntaba por ti ¿Podemos hablar un poco? ¿Pasa algo? Dos cafés Uh-huh Pasa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos que hablar de Eda ¿De Eda? Tenemos que despedirla del Holden Es demasiado peligrosa Está mintiendo ¿Qué pasó? ¡Ahhh! ¿Vamos a dejar sin trabajo a Eda porque salió con el ex esposo de tu esposa? Kerem, ¿no entiendes? Eda denunció a Ahmed diciendo que él la había violado ¿Cómo sabes que es verdad? Kerem, estamos hablando de los Eblillaoglu Por eso, es una familia poderosa Solo deben haber aplastado a Eda ¿Y Doña Nadide está mintiendo? Yo no te digo que Doña Nadide esté mintiendo Digo que tal vez su hijo lo inventó todo Kerem, Eda es una mujer peligrosa ¿Cómo sabemos que no fue Ahmed el que estaba mintiendo? ¿Cómo quieres que dejemos cesante a Eda porque Doña Nadide dijo algo? ¿Por qué la defiendes tanto? ¿De qué hablas? No la defiendo ¿Y por qué te pones así? ¿Acaso Bin Yabi va a perder algo si despedimos a Eda? La vamos a indemnizar, no va a salir perjudicada Mira Yo no puedo llegar y despedir A una buena arquitecta como Eda Por una acusación absurda ¿Entiendes? Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Tranquilo Burjane Bliyaoglu, ¿sabes quién es tu muera? Ahmed Bliyaoglu, ¿sabes quién es tu esposa? ¿Es una prostituta? ¿Una ramera? Estás acabada, Sherazade Te tengo completamente en mis manos Eda, ¿estás aquí? Oh, qué día Oh, Eda, ¿todavía no estás lista? Vamos a llegar tarde ¿Por qué tanto apuro? Ya nos vamos Tengo mucho trabajo Tengo que salir pronto ¿Y Benu, cómo está? Mal No le basta con su depresión Ahora insiste en que hay alguien en la vida de Keren No me digas ¿Por qué sospecha de algo? Es porque hace días que no llega a dormir a la casa ¿Y crees que él es infiel? Claro que no Está exagerando Kerem no es ese tipo de persona Bueno, ya me voy Nos vemos Toma ¿Está bien? No es necesario que peleemos ¿Podemos hablar tranquilos? Gracias Honor, mira, yo no defiendo a Eda Entiendo Entiendo Pero piensa un poco más Tendría que estar loca Para que una mujer vaya a la policía Y diga que un hombre la violó Créeme que hay mujeres así Eda no es una de ellas Puede que tengas razón Pero Doña Nadine es la esposa de nuestro nuevo socio Indemnizamos a Eda y... No, no puedo hacer eso Tendría cargo de conciencia, Honor No puedo ¿Estás llamando, Beno? ¿Podemos hablar después? Clara Dale a mis cariños Aló Kerem Dime ¿No viste mis mensajes? Te mandé al menos diez mensajes Diez ¿Por qué no contestas? Te pedí disculpas Benu, no he tenido tiempo No has tenido tiempo Te iba a llamar, recién llegué a la oficina ¿Dónde estabas anoche? En un hotel Yo sé que me estás mintiendo, Kerem ¡No me mientas! Benu, te puedes calmar Te fuiste y me dejaste sola No te importó nada Benu, estabas loca ¿No te acuerdas de lo que me hiciste? Sí, claro Y tú te aprovechaste Y así te escapaste ¿Estabas con otra mujer anoche? Kerem No comió nada en todo el día Me da miedo que se enferme ¿Qué pasa? ¿Por qué están susurrando a escondidas? No pasa nada ¿Ustedes creen que yo soy tonto o qué? ¿Que no veo cómo están? No me oculten, cuénteme ¿Qué está pasando? Mira, Burhan A Burzu En el colegio le dijeron que era hija de una asesina ¿Qué? Fusun ¡Fusun! Nunca voy a poder limpiar mi pasado Nunca Soy una asesina No eres una asesina Dice que había una mujer en la cafetería Parece que conocía a Fusun de la cárcel Ella dijo que Fusun era una asesina Y las niñas la escucharon La amiga de Burzu le contó a todos en el colegio ¿Por qué no me habías contado eso? Para que no te pusieras triste Bien hecho, gracias ¿Hay algo más que me estés escondiendo? Ah, que te voy a esconder, por favor, Burhan querido Nimet Dígame, don Burhan Prepara una bandeja para Burzu Está bien Rápido No quiere ver a su mamá Está encerrada en su pieza y no sale Si la sacamos de ese colegio, Burhan Y la ponemos en otro, por favor Aquí está Dámela Ustedes siéntense a la mesa Burzu Burzu, abre la puerta Estoy estudiando, abuelo Sigue estudiando, pero abre Conversemos un poco de abuelo, Anieta Te extrañé mucho Te traje algo de comer La preparó Nimet Pimentones rellenos Aunque no son tan ricos como los de tu abuela No te los comas si no quieres ¿Se la sabe? Mi amor ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Qué estás embarazada? ¿Qué vamos a hacer con este asunto de edad, Kerem? Ya lo hablamos Bueno, pero yo voy a insistir, Kerem Creo que exageras Mi esposa está muy incómoda con esto, Kerem Buenos días Quiero hablar con el dueño de la empresa ¿Quién es usted? Entiendo, Onur Pero que Sherazade lo piense bien No podemos perjudicar Si tú estuvieras en mi lugar No lo pensarías ni siquiera un segundo, Kerem Onur Perdón, pero ¿quién la dejó entrar? Soy la mamá de Edad ¡Onur! Es muy importante Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días No puede entrar Desde hoy usted ya no trabaja aquí ¿Y quién te crees que eres tú? Señorita Eda, por favor, hágame caso Aquí están sus cosas, señorita Por favor Número privado Dígame ¿Aló? Benuín Seoglu ¿Con ella? ¿Con quién hablo? Digamos que soy una amiga No entiendo Abre los ojos, Benu Don Kerem te está engañando Te está poniendo los cuernos ¿Quién es usted? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ves? Te dije que no era tan difícil ¿Qué?